Pandemia, evolución. Discernimiento sobre la pandemia actual. Presentación del tema. Discípulo, Maestro, me cuesta tanto comprender que el Padre nos haya mandado un virus tan agresivo. ¿Cuál es el propósito? Maestro, el Padre no lo manda, lo permite. La pandemia la generó el hombre a través de la violación constante de las leyes universales. Discípulo, pero generará mucha destrucción. Maestro, el coronavirus no es malo ni es bueno, es necesario. Discípulo, pero son tantas las personas que se contagiarán en el mundo y o se van a quedar sin tener ni que comer. Es muy injusto. Maestro, lo injusto no existe dentro del amor universal. Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto. Existe un proceso evolutivo, un ir aprendiendo a través de enfrentar las dificultades que se presentan. A nadie le sucede una experiencia que no le corresponda. Si le corresponde, la vivirá, aun cuando luche o se resista. Del coronavirus están aprendiendo muchas personas. Se está elevando el nivel de conciencia del planeta. Nos vemos en la necesidad de desarrollar, la aceptación, la valoración y la adaptación. La paciencia, la tolerancia y el respeto. Será una prueba difícil, pero todos creceremos gracias a ella. Deja de ver al coronavirus desde tus miedos y velo desde tu comprensión, así reconocerás el valor que hay en él y podrás pasar esta prueba. La decisión está en ti. Puedes optar por el miedo, el orgullo y el ego. U optar por el amor. La decisión es tuya. Está en ti. Recuerda que ello tendrá un resultado que será también tuyo y que tendrás que asumir. Así, dale la opción al amor. Discípulo, ¿y qué es darle la opción al amor? Maestro, convertirte en un ser imperturbable. Invulnerable. Trabajar en ti para que tu paz y tu felicidad no dependan de lo externo. Dejar de ver problemas y empezar a ver oportunidades para crecer. Desarrollar la aceptación. Aprender a fluir y adaptarte. No compartir tus miedos. Compartir sólo tu entusiasmo y tu alegría. Vigilar tu verbo. Que tu palabra genere armonía, confianza y seguridad. Las dificultades no se solucionan luchando contra ellas. No veas esta pandemia como algo malo sino como algo necesario. Aprovecha la oportunidad que la vida te está presentando y crece. Autor anónimo. Amigo lector, ¿qué opina? Opinión de Edgardo. Hola buen día. Considero que es muy necesario, se produzca un cambio planetario en lo social, político y económico. Esta es una posibilidad que dado las circunstancias provocadas por la pandemia, y según dicen de otras más, es única. Veo en mi zona muchas personas esperando que esto termine, para seguir haciendo lo mismo que antes, cosa imposible pues de ser así, no entendimos nada sobre esta evolución humana. Desarrollo del análisis por Jorge Emi. Tiempo atrás me pregunte. ¿El por qué existen seres humanos más evolucionados que los demás, otros que ascendemos con la masa, y finalmente algunos que se rezagan, en el proceso espiritual? La respuesta fue, que no quiere decir que sea la verdad, la existencia de monadas o espíritus virginales, nuestro verdadero espíritu, que en el momento de individualización, no separación, de Dios, se individualizaron en Dios, bajo los tres primeros rayos o manifestación de Dios, voluntad y poder, amor sabio e inteligencia activa. En tanto que la masa y las rezagadas monadas o espíritus virginales, se individualizaron en Dios, dentro de los restantes rayos. Cuyo estudio es de suma importancia. Para el autoconocimiento, el rayo monádico combinado con el rayo de la parte espiritual ádmico o espíritu divino, búdico o espíritu de vida y causal o espíritu humano, y con el rayo de la personalidad mental, astral y física, y para el levantamiento de una asertiva carta astrológica. Algunas enseñanzas indican, que nuestro Dios, está evolucionando dentro de lo más elevado del séptimo plano cósmico, y que su cuerpo físico, que no es igual al cuerpo físico humano, está formado por siete constelaciones, que fungen como chakras, con sus siete principales sistemas solares, planetas, satélites, asteroides, cometas, etc. Y por supuesto, si cada chakra humano se relaciona con un rayo, lo mismo sucede con los chakras de Dios. Como es arriba, macrocosmo, es abajo, microcosmos. Lo que cabe suponer, la existencia de monadas o espíritus virginales de otros sistemas solares, evolucionando con nosotros y viceversa. El avance de las monadas o espíritus virginales se ratifica, cuando se estudia los periodos, globos, rondas o revoluciones de la última encarnación de nuestro sistema solar. En la que existieron mondas o espíritus virginales que descollaron en el periodo de Saturno, similares al mineral, en el periodo solar, parecidas a los vegetales y en el periodo lunar. Análogas a los animales. Monadas o espíritus virginales. Que en el globo D, en la cuarta, quinta y sexta revolución, del periodo lunar, se individualizaron como animales y se convirtieron en humanos, para continuar evolucionando, como ronda interna, en el globo C, Marte, del periodo terrestre. En tanto que la masa y rezagadas monadas o espíritus virginales, se individualizaron como humanos en la séptima revolución, globo D, del periodo lunar, antes y después de la raza Lemur, en el globo D, cuarta revolución, del periodo terrestre. Ahora bien, ¿cuáles son esas monadas o espíritus virginales avanzadas? Los maestros de la gran logía blanca, elevados guías espirituales. Cabe destacar, que han existido monadas o espíritus virginales, que se han individualizado de Dios, bajo los rayos primero, segundo y tercero, y se han rezagado. En tanto que existen otras monadas o espíritus virginales, individualizadas dentro de los rayos cuarto al séptimo, cuyo esfuerzo es tan encomiable y virtuoso, que han elevado su rayo monádico, cuarto al séptimo. Hasta los rayos más elevados, primero al tercer, rayo, transformando calladamente problemas, como el coronavirus, en experiencias, a fin de transmutar con conciencia, iluminados con la luz interior del alma, debilidades barra vicios personales, en fortalezas, virtudes. A esas personas, por su avance espiritual, no la veremos en el post-COVID-19, actuando de la misma forma, como lo haremos la masa y rezagados.